México engalanó con su presencia la vitrina turística Anato 2016 como país invitado de honor para que expusiera todos los destinos turísticos y de negocios con los que cuenta. La apertura de la vitrina turística, una de las más importantes de América Latina, estuvo encabezada por el secretario de Turismo Enrique de la Madrid, el director del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López, el embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. La apuesta por más turistas colombianos en México y por más mexicanos en Colombia es el espíritu que mueve a los empresarios de ambos países en sus citas de negocios en la vitrina turística, amenizada por música de folclor colombiano, mariachis, tacos y café, símbolo de los dos países. El secretario de Turismo recordó que en el 2015 viajaron a los diferentes destinos de México más de 360 mil colombianos, mientras que a Colombia llegaron cerca de 144 mil mexicanos. El turismo se ha convertido para México y Colombia en un sector estratégico para empujar sus economías, en momentos de crisis económica mundial por efecto de la caída de los precios del crudo en el mercado internacional. El Estante México promueve destinos como la Ciudad de México, Acapulco, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Chihuahua, Durango, entre otros impulsados por los operadores y la industria hotelera mexicana. La vitrina turística Anato se ha convertido en el mejor espacio para que México y Colombia consoliden su relación bilateral desde la perspectiva de turismo, un sector que cada día es más protagónico en las dos economías. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.